Bien amigos, Loyan es un nuevo producto distribuido por la rinconada Sociedad Anónima y su red de distribuidores en todo el país. Loyan para las malezas. Le damos la bienvenida a Loyan aquí y dentro de un rato los invitamos a ver el reportaje completo. No es igual lío que tollo o rebú. Carta de Doña Lourdes Camilo a Rafael Herrera. Hay tres vocablos que usamos indistintivamente en nuestra conversación real. Lío, tollo y rebú. Ahora mismo tenemos de todo y mucho. Son vocablos correctos, significan lo mismo, resultan vulgares, deben de usarse. Veamos, cuando queremos expresar confusión, problemas, decimos ¿Qué lío? ¿Qué tollo? ¿O qué rebú? Lío es embrollo, barullo, desorden. Toyo, aunque parezca vulgar, siempre me parecerá vulgar. Es un vocablo del siglo XVIII, derivado del catalán tol, poza de un río o estanque. Realmente quiere decir hoyo, pero también lodo, fango, charco formado por agua de lluvia. De manera que cuando queremos expresar que una situación es algo confusa y complicada, decimos ese es un tollo, no está mal usado, pero creo que de ser posible debe de reemplazarse. De tollo proviene atolladero, atollar y atollada. Rebú como tal no está aceptado por la Real Academia. Existe rebujo, que significa residuo, desecho o rehús de algunas cosas. Esta última, si fue la fina, ahora bien, ahora bien, el significado que le damos a rebú es mucho más próximo con rebujinha y no reburujinha, que es el alboroto, bullicio de gente de vulgo o de rebujar, rebujado, que expresa enmarañado, enredado, en desorden. El dominicanismo rebú se hace más característico al pluralizarlos. Rebú es, no rebúes, debería ser más, decimos rebúes. Rebúes. Es como de estos dos decimos, fucú. ¿Cuál es el plural? Fucúes o fucuses. 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 En la política ha llegado a conceptualizarse el revolucionario. El rebú-lu-cionario. Amante del rebú, en contraposición con el revolucionario, que revuelve la sociedad. Eso se lo mandó doña Lourdes a don Rafael Herrera, al listín diario. Bien, amigos, la prensa de hoy nos trae, en el nuevo diario, que el presidente entregó, premio a excelencia magisterial. También que apresan figuras claves y la policía dará más detalles del caso en el que hirieron a David Ortiz. El periódico Hoy de Hoy nos trae la medalla al médico del maestro. Rescatan a una niña de ocho años que extranjero la obligaba a trabajar doce horas en un bar. Dice la CAS que falta más inversión en energía eléctrica y en agua. Detienen un presunto autor intelectual del ataque a David Ortiz. Director del DNI niega que República Dominicana se haya coordinado plan contra Maduro. La Junta Central establece los requisitos para que los votantes puedan cambiar de dirección. Jimmy Carter dice que Trump es un presidente ilegítimo y dijo que sin duda los rusos interfirieron en las elecciones del 16. Juan Soto conectó su honrón 14. Endurece en medida para cirugía plástica en Ministerio de Salud Pública. Se inscriben dos mil en el PLD aspirantes a cargos. Chubascos y trueno en cuatro regiones. Periódico Diario Libre, primera página. Apresan dos cabecillas del antentado contra David. PLD negocia entre posiciones radicales. Odebrecht, procurador y el acuerdo en el limbo. Educación está abierta a la discusión y los maestros son reconocidos. Periódico El Listín Diario, primera página. Arrestan las fichas claves del atentado contra el Big Papi. Nuevos sobornos abrirán el camino a juicio paralelo del escándalo de Odebrecht. Danilo premia a maestros e integran las iglesias a una comisión que evaluará normas sobre género. A continuación, el doctor Wilson Pichardo dará a ustedes a conocer primero un comunicado del ministerio, ¿verdad? Por una lección. Y luego nos va a hacer su acostumbrado comentario. Adelante, doctor. Bien, señores. No sin antes decirle que hoy, a partir de las seis de la tarde, será la misa de los nueve días de la señora Lourdes de Álvarez, que es la madre del director de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, ingeniero Porfirio Álvarez. Va a ser en la iglesia Buen Pastor, ubicada en el Evaristo Morales, que está en la avenida Paseo de los Locutores. Eso va a ser a partir de hoy, todos los días. Y mañana domingo, a las seis de la tarde, en la iglesia Claré, es la misa de cumplemes de la señora, la madre de Miguel Suberví. Miguel Suberví es un destacado productor de cerdo de aquí, de la capital, hijo de Milton Suberví, ya fallecido. Eso es mañana a las seis de la tarde. Y el CONALECHE, dice que el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE y la Asociación de Ganaderos de Monte Plata, tienen el honor de invitarles al taller Modelos de Fincas Lecheras y Estimación de Costos. Eso va a ser en el Centro de Formación Integral Juventud y Familia, ubicado en el kilómetro 4, autopista Juan Pablo II, la carretera que es Santo Domingo-Samaná, después del primer peaje, su mano derecha. La fecha va a ser 9, 10 y 11 de julio, y el horario desde las 7 de la mañana, el día entero. Para reservación, usted puede llamar a los teléfonos 809-535-2546. Antes del 3 de julio, usted puede comunicarse, o si no, por correo, CONALECHE, arroba gmail.com. El grupo es limitado y esto incluye material certificado de participación, desayuno, almuerzo y refrigerio, y los participantes deben llevar computadora portátil para realizar prácticas de costo de producción. Eso es interesantísimo porque todavía no se sabe cuál es el costo real de un litro de leche, porque hay muchas opiniones al respecto. Y por eso que ese consejo creo que es el que está autorizado a decir este es el costo de producción de un litro de leche en finca en las diferentes modalidades. Si es pastoreo, si no es pastoreo, dependiendo de una serie de factores que inciden en la misma. Queremos decirle también que la semana pasada, según la licitación de junio, volvió otra vez a bajar los lácteos a nivel mundial, colocándose el cheddar debajo de los 4.000 dólares la tonelada, 3.781 dólares el queso cheddar. La leche entera en 3.000 dólares, ha bajado cerca de 250 dólares la tonelada. Y la descremada, 2.358. ¿Cuál es la tendencia para los próximos meses? Que se mantenga un poco y al final una caída, una caída de los tres factores que inciden en los precios para los productores a nivel mundial, que todavía anda la leche llevada al peso dominicano, está por litro en finca, entre 17 y 18 pesos el litro a nivel mundial. Excepto los países de República Dominicana, Puerto Rico, Japón y Suiza, que están por encima de los 70, 80 centavos, prácticamente por encima de los 20 pesos, 20 a 25 pesos por litro y a 27, llevándolo al peso dominicano, esos son los precios. Y queríamos hacerle una reflexión, uno siempre toma como modelo la parte de Sudamérica, hemos tratado muchas veces a Colombia, Argentina, pero siempre con un referente de Uruguay, porque Uruguay es un país que para poder estar al día o hacer rentable lo que es una ganadería de leche que no es tan fácil hacerla rentable, pero que ellos lo que han hecho, lo que aquí hemos hecho también y que siempre lo estamos teorizando, son inversiones en tecnología, pero también calculando la cantidad de tareas por vaca y haciendo una buena genética, selección genética, un modelo de producción sostenible que vaya en consonancia también con el bienestar del animal y por qué no con el medio ambiente. Y Uruguay tiene un número interesantísimo porque ellos solamente son 3.800 productores de leche. Esos 3.800 productores de leche, el 73% de ellos le envía la leche al sector industrial, el restante 27% es para la industria artesanal del queso. Ahora bien, esos 3.800 productores producen 2.200 millones de litros de leche por año y el 70% la exportan y el 30% para consumo interno. ¿Por qué la comparamos con Uruguay? Bueno, Uruguay, como todos los países han tenido su alta y su baja, pero ellos tienen un calendario y siempre hacen calendario anual de las actividades, no actividades recreativas en el sector lechero, sino actividades técnicas que sirvan como modelo de inversión y qué hace falta. Y siempre están haciendo proyecciones, qué vamos a hacer en los 20 años, en los 30 años, qué hicimos 20 años atrás y qué no estamos haciendo ahora, siempre con una planificación. Ellos tienen una ventaja de que tienen 150 vacas en ordeño, el promedio de los productores, y producen 18 litros por vaca por día en promedio. Bueno, pero que, imagínate, Estados Unidos no produce más, pero ellos han hecho las inversiones y las han hecho rentables. Y ahora mismo ellos están en unos planes por una asesoría, una sugerencia que hicieron algunos expertos brasileños, brasileños, que cabe contar, que aquí hablan mucho, que Brasil es lo más fuerte. Sin embargo, Brasil, el promedio del litro de leche por vaca por día es 4 litros. ¿Pero por qué ellos producen poco? No, porque la mayoría de sus ganados es de carne. Pero aquí estamos en 3.5 litros el promedio. No es 6, no, no es 6, es 3.5. Y algunas veces 4. Y con 59 mil productores de leche, estamos en 800 millones de litros por año. Como dicen, bien o mal calculado. Esas son reflexiones que tienen que tener las diferentes federaciones y asociaciones. Y siempre hemos dicho aquí que vamos a ver si cambiamos el modelo de producción, el sistema de producción lechera a los fines de ver cuál es la parte fundamental que permita una gran o una buena rentabilidad, margen de rentabilidad. Que gane el productor, que gane el procesador, que es el quesero, y que gane la industria. Porque los 13 eslabones importantes en la República Dominicana, el sector lechero, tienen que ganar dinero, tienen que tener margen de beneficio. Si eso es verdad, la industria tiene margen de beneficio, es cierto. Y el quesero también. Falta el ganadero, pero tiene que producir bajo un modelo, un sistema de producción que tiene que ser, como dicen algunos expertos, como Lidio Martínez, pasto y forraje. Por ahí que estás otra vez llegando a Uruguay, le están sugiriendo a Uruguay que elimine la parte de soya, maíz, los commodities, que fomente fuertemente el pasto y el forraje. Y yo pienso que es una base fundamental para eliminar costos. Y es importante, y queremos resaltar de nuevo este curso de costos, porque lo más importante en cualquier negocio es que tú tengas una inversión real que te permita obtener buenos márgenes para tú sacar ese capital, pagar los préstamos de la parte del banco agrícola o el banco que usted haya tomado el préstamo, y tú puedas tener un mejor nivel de vida, como dicen las gentes, para vivir más y mejor. Adelante, doctor. Señor, señores, le damos la bienvenida, no solamente a la rinconada, sino que le damos la bienvenida hoy al Banco Empire. El Banco Empire está en la Avenida Bolívar y todas tus necesidades tienen solución. En el Banco Empire de ahorro y crédito puedes encontrar el apoyo que tú necesitas para tus necesidades o para tu negocio. También para tus ahorros colocarlos en forma segura con la supervisión de la superintendencia de banco. Banco de ahorro y crédito Empire, tu mejor solución. El teléfono de Empire es 809-621-7000. Hablaba Wilson del tema de la leche. Ustedes saben que las cosas que aparecen en los medios generalmente son producto o de una campaña o de una necesidad, algún problema que se hace patente en los medios. Pero hay también una modalidad y es que cuando vienen las campañas políticas, porque aparentemente faltan 414 días para las elecciones, no para entregar el poder al gobierno, pero para las elecciones restan 323 días. Una noticia es que falta menos de un año, ya falta menos de un año para las elecciones presidenciales y congresionales. Entonces, como tenemos algo en que el liderato viejo ha desaparecido y la gente tiene que buscársela en el orden personal para crear un liderato local o sectorial, hay un amigo muy querido por este medio que siempre que hay mucha pesca, él lanza su anzuelo para lograr algo. Y es mi amigo Erick Rivero. Erick Rivero se nos presenta como un gran ganadero que, por cierto, tiene unos ejemplares preciosos que aparecen siempre en sus páginas digitales y él maneja eso con muy personal. Él hasta cariño le tiene a su cebus rojo. Sin embargo, cuando viene la campaña, él trata de capitalizar las necesidades de los productores de leche, de lo cual él es parte. Pero a veces no sabemos si él defiende la producción nacional o si defiende la producción de leche del mercado internacional. Él mismo fue un defensor en su momento del mercado de oferta y demanda. Siendo el promotor de eso, no nos explicamos por qué. En un momento en que los grandes productores de leche nos están ofreciendo leche a muy buen precio y como decía Wilson, tú tienes que tener un equilibrio en el que todos ganen. Ganamos, debemos de ganar los consumidores obteniendo el precio para nuestra leche lo menos cara posible sin que el productor y la industria tengan beneficio. ¿Qué está pasando con Erick Rivero? Que como viene la campaña, Seguirá luchando ahora en el mes de julio, que dentro de tres días vamos a tener julio, lucha porque se aumente el precio de la leche al productor. Aparentemente es una petición muy justa que en vez de 22, 23, hasta 25 centavos que se está pagando el litro ahora mismo, Pesos, pesos. Pesos, se lleve a 30 pesos. ¿Qué va a pasar si esos 7 pesos se incrementan? Muy sencillo. ¿Aparecerá una cooperativa de Costa Rica? ¿Aparecerá algo en Nueva Zelanda, Zelandia o en los países de Europa como Dinamarca, Holanda que no sabemos cómo ellos se las ingenian para con tantos costos ellos producir una leche que esté por debajo de nuestros costos? Entonces, ¿qué va a pasar si Erick tiene éxito en sus reclamos? Muy sencillo. La ponen a 30, los queseros salen del mercado porque a 30 no la pueden pagar los queseros y se frotan las manos los importadores de leche porque siempre habrá una leche más barata que la nuestra. Y cuando entonces nosotros subimos mal a nuestra vamos a tener esa dificultad. A veces yo pienso, a veces, que subyace el deseo posiblemente tenga hasta inversiones en empresas importadoras porque el sentido común te dice, yo tengo que ganar. Si me estoy ganando un peso en un litro de leche coge tu peso que no es verdad que es un solo peso pero si la pones a 30 va a venir una gente de Nueva Zelanda y te la va a poner a 22, a 20, a 15 dependiendo de cómo esté el mercado. ¿Qué va a pasar? Que se va a desincentivar el comprar leche nacional. Entonces, no nos explicamos. Él debe venir aquí y decirme, mira, tú estás equivocado porque posiblemente él tenga otra visión. Pero lo que me dice el sentido común es que sí es cierto que al productor hay que subirle el precio. También es cierto que si subimos el precio no salimos del mercado. Una cosa sencilla. Entonces, ustedes verán cómo Dos Pinos se hará dueña del mercado los neozelandeses con la gente de Méndez y Carvalho con la gente de Mílex se van a hacer los mayimbes de la bachata. Y nosotros decimos si estamos equivocados con mucha humildad y ojalá que estemos equivocados y le pongan no a 30 no a 35 ahora quién le va a comprar una leche a un productor nacional si fuera nuestro precio en leche a veces hasta la mitad de los 30 pesos. Dejamos eso para que Erick Rivero nos dé cuenta de ello. Pongo los precios. Bien, señor Héctor Valls y tenemos los precios de la bachata familiar en los diferentes mercados de la capital. Adelante, Kelvin. El arroz subió a un peso. Está en todos los mercados a 22 pesos la libra del arroz. Que es de la A a la Z, como dice. Un poco subió la bichuela roja a 45 mercados nuevos. 50 en Conaprope, los Minas 50, Villa Consuelo 48, Grito Rey a 45. En Grito Rey bajó, en Grito Rey. Los guandules bajaron un poco, 70 mercados nuevos la libra, Conaprope 90. Los Minas 85, Villa Consuelo 75 y Grito Rey a 80. Pesos la libra de guandules verde de Granado. Res Bola, se mantuvo igual que la semana anterior. 95 Mercado Nuevo con Conaprope 140 y los demás mercados a 110 pesos la libra de Res Bola. Res Pecho para hacer sopa, se mantuvo igual que la semana anterior. Mercado Nuevo y Villa Consuelo a 70 pesos la libra, igual que los Minas, Conaprope 80 y Cristo Rey a 80 la libra de Res Pecho. Chuleta Fresca, tuvo una ligera alza. Mercado Nuevo 77 Conaprope 95 Los Minas 80 Villa Consuelo 90 y Cristo Rey a 88 pesos la libra de Chuleta Fresca. Pierna de Cerdo se mantuvo igual que la semana anterior. Mercado Nuevo 70 pesos Conaprope 85 Los Minas 74 Villa Consuelo 75 y Cristo Rey 84 que el cerdo aumentó un poco en pie vivo y nos dice el señor Máximo Cota que a veces hay importaciones de chuletas y de piernas de cerdo y hacen que se mantenga un poco por el nivel bajo. Eso es lo que pasa. Miren el pollo a 36 vivo y eso en Mercado Nuevo y los Minas a 33 pero en Grafner está 28 está 28. Me dicen unos productores que el costo de producir una libra de pollo está 27 en estos momentos. Por un asunto de aumento del dólar aumento de los commodities 27 es el costo de producción se están ganando un peso por libra. Ahora procesado Mercado Nuevo 46 pesos la libra se mantuvo igual que la semana anterior 55 con la propia 85 con la propia 40 los Minas y con solo 50 pesos la libra de pollo procesado. El huevo igual que todas las semanas anteriores casi dos meses 5 pesos la unidad el huevo en todos los mercados de la capital proteína barata como dice el bolaño el ají cubanela una tendencia al alza todos los mercados a 40 pesos la libra de ají cubanela excepto en los Minas que está a 45 tendencia al alza como dice Curri que no es a la alza Curri en Barahona el ají morro una tendencia al alza también miren Mercado Nuevo 45 y todos los mercados a 60 pesos excepto Villaconsuelo y Cristo Rey que está a 50 pesos la libra de ají morro tendencia al alza el ají importado subió así subió como 10 pesos todos los mercados 130 pesos 140 y 150 pesos la libra del ají importado la berenjena se mantiene igual que todos los meses anteriores 1875 la unidad de berenjena grande más de una libra de esa berenjena la cebolla roja tendencia al alza Mercado Nuevo 45 y todos los mercados a 50 pesos los supermercados eso está en especial porque los supermercados están 65 y 77 pesos eso es un especial para que lo sepan la amarilla mirenla ahí tendencia fuerte al alza 40 pesos Mercado Nuevo 70 los mina Bella Consuelo y Cristo Rey a 58 la libra de cebolla amarilla tendencia al alza el aguacate necesita fuerte ha aumentado de precio Mercado Nuevo a 15 pesos con la prope a 50 los mina 35 Bella Consuelo a 30 y Cristo Rey a 45 el aguacate tipo si eso es 6034 porque el vene el vene está a 70 en finca por eso no se está vendiendo ahí el vene que ese aguacate un poco larito que no es el el que de botella pero está a 70 pesos en finca el aguacate vene que esa es de exportación el limón persa la docena tendencia a la baja ha bajado mucho pero en muchos sitios no lo bajan y los jugos de limón los siguen vendiendo a 200 pesos Mercado Nuevo 36 con la prope a 60 los mina 48 Villa Consuelo a 40 y Cristo Rey a 48 pesos la docena de limón persa si un jugo de limón 200 pesos en muchos sitios no puede la batata al alza tendencia al alza bastante fuerte 20 pesos Mercado Nuevo y todos los mercados a 25 pesos la libra de batata excepto Cristo Rey que también está igual que el mercado nuevo a 20 pesos la libra de batata vamos a ver la yuca la yuca se mandó igual que las semanas anteriores 15 y 16 pesos en todos los mercados de la capital plátanos subió es el plátano barabonero o como están los agrónomos aquí de visita macho por hembra criollo o barabonero 13 pesos la unidad Mercado Nuevo y todos los mercados a 15 pesos la unidad Cristo Rey a 16 los supermercados por encima de los 18 y 20 pesos el FIA subió bastante Mercado Nuevo a 8 con la prope a 10 y los mina a 12 recordándolo que el FIA 20 es siempre la mitad de precio que el de barabonero pero los supermercados lo están midiendo al mismo precio porque la población no sabe cual es el FIA 20 y cual es el barabonero los agrónomos que están aquí si saben pero los consumidores no el guineo verde hacia la alza ligera tendencia a la alza Mercado Nuevo 5 pesos la unidad con la prope a 7 Villa Consuelo a 5 los mina y Cristo Rey a 6 pesos la unidad de guineo verde tendencia a la alza coco seco igual que todas las semanas anteriores 35 40 pesos en todos los mercados de la capital el tomate de ensalada subió un poco por fin 30 pesos Mercado Nuevo y todos los mercados a 40 pesos en Cristo Rey a 50 estos han sido los principales precios de la canasta familiar en los diferentes mercados de la capital adelante doctor